¿Cuáles son las rutas legales? También está con nosotros Estefanía Cuartino. Dice que se desplomó su edificio. Es pérdida total del departamento. Están en albergue y les ofrecen créditos, pero no tienen dinero para pagarlos. ¿Cómo van a reponer su casa? Pregunta Lourdes Santos. ¿Qué va a pasar con viviendas de 60 años? Se están hablando de los que tienen 5 años. ¿Qué pasa con los que tienen más tiempo, mayor antigüedad? Que el caso del multifarcial de Tlalpan también refiere. La señora Amelia Olague, de 81 años de edad, de San Juan de Aragón. Ella nos dice que su casa tiene fisuras y Protección Civil ni siquiera se ha presentado. Le han tomado el reporte, pero no sabe si tiene que desalojar o si se encuentra en peligro en la loza de techo. Nos mandó incluso fotografías. Vamos a ver si podemos verlas de su vivienda. Dice que la loza del techo parece que se va a caer y tampoco la delegación le hace caso. Aquí está este reporte. Lo vamos a pasar directamente a las instancias de Protección Civil. Amelia Olague, de 81 años, pide apoyo para que vaya alguien de Protección Civil a su casa. En San Juan de Aragón, en la avenida 555, número 12. En un momento más también lo vamos a subir a las redes sociales para que alguna autoridad acuda a hacerle un peritaje. Ella está preocupada porque no sabe si está segura en su departamento. A ver, vamos por partes. Estefanía, el caso que tú planteabas es uno de estos que plantean aquí también vecinos tuyos. ¿Qué pasa en el caso de los edificios que tienen más antigüedad o que fueron comprados con créditos de gobierno, como el caso de ustedes del Issste? Sí, sí, sí. Que bueno, ahora ya los edificios después de un tiempo ya no son ni del Issste ni del Fobiste, ya son propios. Pero, por ejemplo, de hecho, son dos cosas. Tengo mi caso y el caso de muchos que no teníamos un seguro, que ya no cuenta con garantía porque tienen 60 años y más de haberlos comprado. Y otro caso de una vecina que justamente acababa de comprar su departamento, es mi vecina de arriba, tenía tres meses, está pagando un crédito. ¿Qué pasa con esto? Porque ahora, si se va a perder ese inmueble, ella va a tener que seguir pagando ese crédito y aparte, ¿otro crédito que le van a dar? No, a ver, qué bueno que lo mencionas. En estos casos, lo que se va a hacer, de ninguna manera la Conducef va a aceptar que algún usuario que haya pedido su departamento siga pagando el crédito. Ahora, ¿por qué se da? Y por eso le hemos pedido a todos los usuarios que estén en esta situación que acudan a la Conducef. Porque tiene varias peculiaridades. La primera es que a veces ni siquiera sabemos quién es la aseguradora que nos cubre en un crédito hipotecario. Tenemos el contrato de apertura de crédito. Claro, pero muchas veces el banco elige la aseguradora, ¿no? Sí, exactamente. Y nosotros ni nos enteramos. Y no nos dan la póliza. No, no la dan, exactamente. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que en el contrato de crédito hay un avalúo del departamento o del bien y hay un avalúo o un valor del crédito. Sin embargo, en la póliza, la póliza, la suma asegurada no es ni el valor del avalúo ni el valor del crédito. Es menor en cuanto. Es un valor de construcción, le llaman, que es supuestamente lo destructible. Entonces, les doy un ejemplo muy rápido. Si el valor de construcción es inferior al valor comercial, incluso al valor del crédito, con dos o tres, porque además le hacen un deducible creo que del 10% y un 2 o 3% de la zona sísmica, va a quedar por abajo la suma asegurada del monto del crédito o incluso del valor comercial. Cuando esto sucede, pues evidentemente la indemnización por el edificio o por el bien, pues va a ser inferior que el crédito, por lo tanto, en teoría, quedaría pagando. ¿Cuál es la irregularidad de esto? Que los contratos de apertura de crédito establecen que los bienes que queden en garantía, cuando compramos un departamento, lo que queda en garantía es el departamento, deben de contar con un seguro de daños que garantice el valor de reposición. Entonces, al ser menor el valor de la póliza, no lo está garantizando evidentemente. Entonces, no es un tema del usuario. Entonces, lo primero que debe de quedar claro es que la CONDUCEF no va a aceptar esto. Sería prácticamente absurdo, pero les pedimos que acudan a la CONDUCEF. Ahora bien, existen pólizas, como le estábamos viendo ayer con algunos usuarios de este edificio, de Milano Zapata, que en su póliza, además tiene otros elementos adicionales. Les voy a dar un ejemplo. Esta tenía, se les indemniza por un cierto valor de demolición, se les indemniza también por el contenido que tenían en su departamento, y uno muy importante. A veces, muchos traen el servicio o la prestación de que te pagan una renta. O los gastos en los que tú incurres. Voy a dar un ejemplo. El crédito tiene ese servicio. El crédito tiene ese servicio. Y la gente a veces no lo sabe, no se lo informan. Como no tienen la póliza, pero a lo mejor, estoy pensando en voz alta, pero los que lo tienen, pues a lo mejor se pueden ir a hospedar un hotel. Y le tienen que pagar el seguro. Y le tienen que pagar. Hay un valor tope que depende de la suma asegurada, independientemente del problema. Digamos que hay dos cosas, el tema del departamento y el tema de los otros gastos asociados. Por eso le estamos pidiendo a las personas que acudan a la Conducef y desplegamos estos módulos, porque además les decimos qué es lo que tienen que hacer para reportar el siniestro y cómo debe de actuar la aseguradora. Y ojo, es importante lo que nos decía Mario de Constanzo, para ir a reclamar apoyo de la Conducef con un crédito, con un seguro, usted no necesita llevar papeles. O sea, no se preocupe porque diga, es que mis papeles, como dice Estefanía, están en la casa, no puedo entrar, no me dejan. Usted basta con que vaya y diga, ahora yo tengo un crédito con Banamex, con Bancomer, con Santander y no puedo pagar. ¿Y cuál, qué opción tengo en este momento? Así es. Y con eso ustedes lo apoyan. Entonces, el problema de la diferencia, digamos, que hay entre el crédito y la suma asegurada es un tema que cuando usted ya está viendo con Amis y con ABM, y pues de ninguna manera es responsabilidad del usuario. Además de que rompe el principio y la naturaleza del seguro de daños. Claro. Debe de ser cobertura total. Ahí hay una mezcla entre seguro de crédito y seguro de daños. También esto aplica para los que tengan Cofinavit o COISTE, que a veces tienen estos programas, porque en Cofinavit y en ISTE el seguro de Infonavit es para la parte de Infonavit. El seguro del banco es para la parte que presta el banco. Por eso ellos también les pedimos que acudan a la Conducef. A propósito de esto, en estos momentos se lleva a cabo la Semana Nacional de Educación Financiera. Tenemos la sede central en el bosque de Chapultepec. Hay 56 expositores, módulos de Conducef, de bancos, de aseguradoras. Este año ahí se está dando información a los afectados. A los afectados del sismo. Todos los stands tienen una oficina, un área de información. Incluso tomar quejas, los invitamos a que acudan, es de otra ventanilla. Y, por último, en el caso de que no tenga seguro, y que ahí yo le he pedido a Profeco, además, que actuemos coordinadamente. Si bien es cierto que no tendría por qué ser, pero nos preocupa un poco que si hay una investigación contra un edificio, la aseguradora del crédito vaya a decir, yo no le pago a los usuarios hasta que no concluya la investigación, por aquellos vicios de origen. Entonces, estamos actuando de manera conjunta con Ducef, Profeco, e incluso el gobierno del Instituto Federal, pues para evitar una situación de estas en perjuicio del usuario. Y, finalmente, además, yo creo que en el caso de Estefanía, en donde no tienes ni seguro, y tu bien ya excede los cinco años, pues yo sugeriría y pensaría en este momento en dos temas. Primero, si como, digamos, ex derechohabiente, que no dejas de ser lo del Issste, también puedes en este momento acudir por algún tipo de apoyo, como lo está haciendo Infonavit. El segundo lugar es este programa que anunció el presidente Peña Nieto, acerca de este crédito de dos millones en la Ciudad de México, que además se basan en una operación cupón cero, que quiere decir esto, que al final del día tú no pagas el capital, simplemente pagas por X tiempo, lo que generaría de intereses un préstamo de dos millones de pesos. Ahí están varias opciones, pero la gente, como el caso de Estefanía, que no tiene un seguro ya, y la Profeco en ese sentido, ¿qué otro tipo de apoyo, además de la garantía de cinco años, pues que es importante para los que tienen un departamento nuevo, una casa, pero para los que no, ¿qué otro tipo de asesoría ofrece? Lo que nosotros hacemos es ejercer lo que es la representación ante los tribunales de los consumidores, a través de acciones colectivas, ¿para qué? Para que nosotros efectivamente podamos representarlos ya en la vía judicial, en el tema de vicios ocultos. O sea, ahí efectivamente cuando se determina un tipo de vicio oculto, pues nosotros estaríamos representándolos como tal, necesitamos al menos 30 consumidores para poder hacer una acción. Una demanda colectiva. Una demanda colectiva. Ahí no importa la antigüedad de la casa. Ahí lo que nosotros, lo que estamos viendo es caso por caso. O sea, es muy importante que se acerquen con nosotros, es la misma solicitud, tenemos el 55688722 o el 018004688722, para que ahí podamos asesorarlos, y caso por caso estar viendo qué es lo que procede. Es muy importante este análisis casuístico para poder determinar, oye, aquí sí hay una colectividad, aquí podríamos representarlos, y sobre todo ver si podríamos tener algún tema de vicios ocultos. Es importante que se acerque usted a la Profeco. Ahí están los números en pantalla. Bueno, el antiguo era 5688722. Nada más agréguele un 5, 55688722. Cualquier duda que usted tenga, si usted está pagando su casa o su departamento, puede consultarlo con ellos si puede ser parte de estas demandas que van a iniciar y que apoya la Profeco con asesoría legal. Rápidamente le digo, la señora Néndia Castañeda de Jaime Torres Bodet, 133 en el departamento 2, esto en la colonia de Santa María de la Rivera, nos reporta que su edificio está con grietas y el tinaco cuarteado. Lo reforzaron los habitantes, pero el edificio se está inclinando. Pues también pediría el apoyo de las autoridades de protección civil de la ciudad para que vayan a Jaime Torres Bodet, 133 en la colonia de Santa María de la Rivera, y les ayudan a hacer un dictamen de la seguridad de su edificio. La señora Carmen Romero de Xochimilco, a un familiar con el sismo le cayó una barda a su vehículo. Esto es importante también, y lo vamos a comentar en un momento más con Mario de Constanzo. Su vehículo resultó dañado y la aseguradora no se quiere hacer responsable porque no hay un tercero, no hay un tercero que haya provocado el daño. ¿Qué se va a hacer? En un momento le preguntamos a Mario de Constanzo. Y el señor Román Rivera, de la colonia de Reforma Tlacigua, nos dice, ¿qué pasa si no estaba al corriente con mi crédito hipotecario y mi casa se derrumbó? También al regreso de la pausa le respondemos esas dudas. Estamos hablando de las rutas legales y los apoyos a los que tienen derecho los damnificados por el sismo. Volvemos después de la pausa. ¡Gracias!